En el marco del Día del Árbol, celebrado cada segundo jueves de julio en México, arrancaron los trabajos de reforestación social 2016 por parte de la Comisión Forestal de Hidalgo, siendo la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero la sede para iniciar esas actividades, quien además será la más grande del Estado con 3.000 árboles plantados en este recinto educativo. Nosotros estamos iniciando actividades como con la Comisión Nacional Forestal de concientización hacia la ciudadanía, hacia la población en general, la importancia de poder plantar un árbol, el tratar de contrarrestar los efectos del cambio climático y qué mejor iniciar en este bello lugar donde precisamente los jóvenes se preparan para ser gente de bien, de ser personas que cuiden su medio ambiente. Yo creo que es la más importante que está desarrollando en una institución educativa en un bien superior. Sentimos orgullosos, pero es nuestra obligación porque somos la agropecuaria y tenemos que poner ejemplo además a todas las instituciones. Lo hacemos con mucho gusto y hacer de esta Universidad del Vergel. Pulmón también aquí en el Valle del Mezquital y sobre todo con mucho carácter y mucha vergüenza de los jóvenes, es lo que estamos buscando en la Universidad.